navajas cierra el acceso al salto de la novia después de lo visto el pasado fin de semana donde varias personas y niños en bicicleta bajaban al paraje del salto de la novia como si no ocurriera nada la entrada ha sido cerrada con vallas y una cinta policial entramos en el segundo fin de semana y aún hay gente que no entiende que la única forma de frenar al virus es quedándose en casa entramos en el ecuador del aislamiento sólo nos quedan dos semanas más pero de ustedes dependen que no se vuelva a alargar no es ninguna broma estamos ante una pandemia mundial en españa ya han fallecido miles de personas sus familiares no han podido despedirse de ellos virus que no conoce edad ni clase social lo cierto es que las personas más mayores son los de más riesgo así que por ellos por la mejor generación de nuestro país la gran mayoría sin estudios sin recursos que han trabajado como bestias y han cotizado y pagado impuestos como nadie esos que han tirado de nosotros durante la crisis cuidando a hijos y nietos por nuestros padres abuelos por nuestros mayores quédate en casa